¿Qué opinas tú, loco? Yo sé que le gustó el ritmo que puso a la luna, yo sé que le gustó Yo sé que le gustó, yo sé que la vieja, yo sé que la vieja Si, si, si voy a cantar, mamá no le gusta orar Ya la voy a contactar, si no va a parar de bailar Yo sé que le gustó, no le gustó, no le gustó, no le gustó ¡Suscríbete! y documento, y se puede ponerlo así a mi me repite Yo sé que le gustó yo sé que ya canta, no sé que estén tamt Si si voy a cantar no, no puede nacerla no la voy a contagiar y ahora le doy a Hey, Walk in La encompré ya me dijo que no lo gusta verdad que le gustara bailar Es todo que si te vol режим Ahora que digan que tienes odio, es odio, que no van los odios y Cristo te odio Y en este piso yo seré el mundo que a ti te va Fíjemele que es otro mundo que a ti te va, así que quédate, así que quédate Pero aquí, aquí, pero aquí, no te vayas Sabes que cae, que en este mundo baila, si tienes alta, mira hasta atrás Miren que te va, porque también quieres algo, pero ya sabes que te vayas, que te jures y que estás Me estás enterando de que, yo solo quiero estar tan de la vaina Sé como que tú sabes, gracias a cosas, que no me hagas nada más en esta cosa Yo sé que le gustó el ritmo que puso en el baño y para el puente Yo sé que le gustó el ritmo que puso en el baño y para el puente Yo sé que le gustó el ritmo que puso en el baño y para el puente Yo sé que le gustó el ritmo que puso en el baño y para el puente Y no va a parar de bailar Hey, hey Es que me gusta el flow Me canto bien el mejor Y no va a parar de bailar Es que me gusta el flow Que me va a parar de hacer el flow Y que no llora Quiere, quiere, quiere Quiere por aquí Ok, nos vamos a dejar Poder descargar Para los chavos Ya creo que te cuide Fuente aplauso para el guise y el ganso Que uno es chavos